Vamos a presentar la distinción del sello de la categoría de Bibliotecas Universitarias. Para ello, contamos con la presencia virtual de Antonio Galán, director de la Bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca Universitaria Ciudad Real, que es el presidente de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Universitarias Rebium. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que resulta muy agradable, muy gozoso, presentar hoy aquí el proyecto ganador en la categoría de Bibliotecas Universitarias, donde se presentaron tres proyectos, muy interesantes los tres, pero evidentemente uno tenía que sobresalir y ha sido el que hoy se presenta aquí. Sí, es agradable también esta coincidencia de que hoy se premien a dos bibliotecas canarias, en la modalidad de Bibliotecas Nacionales y Regionales y en la de Universitarias. La Biblioteca de la Universidad de Palma de Gran Canaria casi repite, porque hace dos años también fue ganadora con su proyecto del Rincón Violeta, y este año lo hace con la memoria digital de Canarias y Jable, el archivo de prensa digital, repositorios digitales de la Biblioteca de la Universidad de Palma de Gran Canaria. No voy a comentar más, porque creo que ahora en la presentación es donde deben hacerlo, y doy paso a la presentación. Muchas gracias. Hola, soy Maricarme Martín Marichal y dirijo la Biblioteca de la Universidad de Las Palma de Gran Canaria. Para mí es un verdadero placer recibir esta distinción en nombre de todo el equipo de profesionales que conforman la plantilla de la Biblioteca Universitaria. Memoria Digital de Canarias y Jable, así se denomina el proyecto, son dos portales digitales que tienen como objetivo la divulgación libre y gratuita del patrimonio documental canario. Mientras Memoria Digital de Canarias permite el acceso a una importante colección de textos, imágenes y material multimedia, Jable es el archivo de prensa digital de Canarias, que incluye prensa y revistas de información general, digitalizadas por la Biblioteca Universitaria en acceso abierto, sin más limitaciones que la derivada de la normativa de propiedad intelectual. Este proyecto está vinculado a la consecución del cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lograr una educación de calidad que garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que ambos portales contribuyen a ofrecer, de forma libre, abierta y gratuita, acceso a contenidos completos, de calidad y de forma permanente, sobre el patrimonio documental canario, ofreciéndolos a la comunidad global a través de Internet. También se engloba dentro del Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, en tanto en cuanto tiene como objetivo proteger y salvaguardar el patrimonio cultural canario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.